Mateo Getancur, in the house Tienes todo tu perímetro, centímetro a centímetro Voy a decírtelo, están de mi gusto Este género, tienes lo que busco Justo lo que quiero yo, ya vamos a cabalgar No te impacientes, quiero ver tu habitación Otro ambiente, es la ventilación O la calefacción, te hago una revelación Estoy muy caliente, lo tuyo no se enfría Yo lo pongo a tono, tengo buena puntería Mientras te lo como, acciono, ficciono, succiono Con alegría, esta coreografía, confecciono Confecciono Esta coreografía, confecciono Crew 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 Un ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.